Vamos a crear de una vez el siguiente público para vender el curso de WhatsApp, ¿ok? Para ya tener los dos públicos listos. Entonces, vamos a crear el público desde aquí, le damos público guardado. ¿Qué vamos a vender? Vamos a vender un curso de WhatsApp. Marketing. No, lo de nosotros no es WhatsApp marketing, sino ventas con WhatsApp. ¿En dónde? También en Colombia, por acá me pusieron, creo que fue Barranquilla, vamos a ver. ¿O dónde? Colombia, Barranquilla, sí, Barranquilla. Vamos a hacer la publicidad para Barranquilla. Barranquilla es una ciudad también grande de Colombia para los que no las conozcan. Entonces, como Medellín, Bogotá más o menos. Y la edad. Bueno, acá una persona que tenga un negocio, supongamos que tenga una ferretería, que tenga una panadería, que tenga un restaurante y que quiera vender por WhatsApp, o que igual pues haya perdido su empleo en esta pandemia y ahorita esté buscando vender lo que sea, como te digo, comida o cualquier cosa por WhatsApp, productos naturales, o que tenga, digamos, un multinivel y quieran vender el batido. La vez pasada pues les pedí que hicieran el guión para vender el batido, ¿no? O para vender ropa por Internet, por WhatsApp. Entonces también les pedí ese guión. Una persona que quiera tener un negocio, que quiera ganar dinero por Internet, pues lo mínimo que tiene que tener son 18 años. Pero a esa edad, por lo general, no es que estén tan... O sea, la mayoría no están emprendiendo, sino cuando tienen necesidad, por allá después de los 22, 23 años, y igual hasta los 60 más o menos. Hay personas de más edad, y sí se pueden llegar, pero vamos a dejarlos hasta allí, vamos a acotarlos hasta allí. Dice Rodrigo López. Luis, ¿crees que usar dos condiciones a cumplir en la segmentación puede ser útil y la ampliación del público automática de Facebook? Esa ampliación del público automática de Facebook lo vamos a ver ahorita cuando ya vayamos a hacer anuncios a WhatsApp. Y no aplica para todas partes. Por ejemplo, para España, para los países de la comunidad europea, no aplica. Entonces aplica para nuestros países. Por ejemplo, para Colombia sí va a aplicar. Bien. Ya le creamos el nombre. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras acá. Yo, para diferenciarlo, para saber a dónde voy a llegar, pues lo coloco de esta forma. Aquí no colocamos nada. Acá quitamos Colombia. Y vamos a escribir aquí Barranquilla. Barranquilla, Colombia, Atlántico, Ciudad. Listo. Este es el lugar donde queda Barranquilla. Colombia. Bueno, aquí sabe que queda aquí frente al mar. Y podemos ampliar el rango. O sea, él viene por defecto 40 kilómetros a la redonda de Barranquilla, pero podemos reducirlo mínimo hasta 17, acotar más el público. O podemos llegar hasta 80 kilómetros a la redonda. Incluso hasta ciudades cercanas como Cartagena o Santa Marta pueden tomar este tipo de público. La edad, dijimos que era entre 23 y 60 años. Todos los pueblos alrededores de Barranquilla lo va a tomar 23 y 60 años. Hombres y mujeres, sí. Hombres y mujeres, claro que sí. Idioma, igual lo mismo, por español. Siempre hay que ponerle idioma español porque es importante. Segmentación detallada. Ahora sí, aquí viene lo más pulpito de la segmentación. Vamos a vender un curso de venta por WhatsApp. Entonces, ¿a quién le puede interesar? Ya estuvimos hablando. Personas entre qué edades. Bueno, entre estas edades. Que viven en Barranquilla. Pero ahora sí, ¿con qué intereses tienen? ¿Cuál sería el primer interés? Sencillo. WhatsApp. Es lo primero, ¿no? Como empresa, como escuela, como interés. Pues las tres sirven. Vamos a buscar más sugerencias. WhatsApp como interés. Y vamos a ver si nos muestra por acá. Bueno, ahí nos va mostrando. Ahora se nos va ampliando más. Nada de esto. ¿Pequeños empresarios lo pueden necesitar? Claro que sí. Personas que tengan intereses en un negocio familiar. Claro que sí. Todo lo que sea negocio, necesita tener estrategia de venta por WhatsApp. Administradores de páginas de comercio minorista. Por supuesto que sí. Estos ya son intereses. Administradores de páginas de salud y belleza. Por supuesto que sí. Administradores de páginas de negocio. Claro que sí. Bueno, que administren en general páginas de Facebook. Yo creo que sí, ¿no? Todos esos intereses. Páginas de comidas y restaurantes. Sí. Usuarios de pago en Facebook durante los últimos 30 días. Sí. O sea, son personas que han comprado en Facebook. O a través de Facebook durante los últimos 30 o 90 días. Vamos a ver. Interesados en pequeñas empresas. Interesados en espíritu empresarial. Pequeñas y medianas empresas. Que sea... Vamos a ver. Comerciante. Bueno, aquí hay un cargo que es importante. Gerente propietario. Sí. Fundador. Director o CEO. Sí. Director general. Gerente general. También le puede interesar. Comercio. Cargo. Dueño. Sí. Cargo. Propietario. Sí. Fundador. Fundador. Sí. Todo lo que sea dueño de negocio. Director. Director. Fundador o manager. Sí. Director ejecutivo. Ventas. Claro. Lo que les interese a las ventas, por supuesto. Vamos a ver qué más intereses tiene. En cargo. Bueno, ya se nos comienzan a llenar de muchas sugerencias. Y bueno, hay que... Compradores. ¿Qué interactuaron? Esto es importante. Personas que después de una compra le dieron me gusta o compartieron o comentaron algo. Vamos a ver si hay algo más. Cargo. Compras. Cargo. Comerciante. También. Empresario. Propietaria. Sí. Sí. Director general. Sí. Microempresaria. Sí. Empresa. Dueño. Sí. Empresario. Sí. Comerciante. Comerciante. Socio propietario. Empresaria. Empresaria. Socia. Bueno, creo que ahí se fueron algunas palabras en portugués. Bien, vamos a ver qué tanto podemos abarcar. Bien, vamos a ver qué tanto podemos abarcar. Los 40 que nos sugiere a los 40 que nos sugiere, a ver cuánto puede bajar. Un millón 100. Un millón 100. Todavía está un poquito amplio. Entonces aquí podemos quitar algunos intereses. Por ejemplo, los que están en inglés. En algunos casos no bajan mucho. Bien, ahora miramos cómo acotamos eso, pero vamos a llegar a toda esa cantidad de personas con este anuncio. Vamos a crear el público guardado. Lo importante es que después de que el público esté guardado, tú puedes venir y editarlo cuando tú quieras. Haces clic acá y puedes editar. Puedes crear, quitar de acá más categorías. Si ves que está muy amplio, puedes editar todo esto. Gracias por ver el video.